Música 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 ¡El espíritu de la muerte! ¡Decente! ¡Ahí! ¡El morir en el combate es el mayor honor! ¡No se muere más que una vez! ¡La muerte llega sin dolor! ¡El morir no es tan horrible como parece! ¡Lo más horrible es vivir siendo un pobre! ¡Con el morrillo en la mano izquierda! ¡Y el brazo en alto! ¡Estás conmigo! ¡Viva! 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 ¡Viva!